Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía y lo habíamos adelantado. Tenemos entrevistas para hablar acerca del efecto de las intensas lluvias en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida al viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, que está con nosotros. Viceministro, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo está Milton Guzmán desde estudio? Buenos días, Milton. Un saludo muy cordial a través tuyo a todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, viceministro, por estos minutos. Por favor, arranquemos haciendo una evaluación, una actualización del número de municipios afectados, familias y también personas que hayan perdido la vida a raíz de estas inclemencias del tiempo, la intensa lluvia, especialmente en todo el país. Bueno, hasta el día sábado nosotros teníamos un registro de 60 municipios afectados, en 7 departamentos, más de 9.000 familias afectadas, más de 3.000 hectáreas que han sido afectadas, alrededor de 4.166 distintos tipos de ganado que se han perdido, más de 380 viviendas que han sido afectadas, 80 han sido ya las que han colapsado totalmente. Tenemos 15 personas fallecidas, incluyendo las dos personas que las consideramos desaparecidas todavía, las que han sufrido un accidente en la ribera del río Pico Mayo, en Tarija, en la provincia O'Connor. Y hasta el día de ayer se han recuperado 70 personas en distintos operativos, personas que estaban completamente aisladas y que corrían en riesgo su vida en caso de que no eran evacuadas. Estas familias han sido evacuadas desde el municipio de Cabezas, Cuatro Cañadas y San Julián. Viceministro, ¿cuál es la zona de los municipios en nuestro país de mayor riesgo, por favor? Bueno, sin lugar a dudas son dos departamentos, Santa Cruz y Cochabamba. En Santa Cruz los municipios que están prácticamente repletos de agua son Pailón, en su localidad Pines, que está un tercio de la población prácticamente bajo el agua. Hardeman, que es una población que está en el municipio de San Pedro, que está prácticamente casi el 80% de la población está bajo el agua. En Santa Cruz, si hay algo que remarcar negativamente, es que se ha perdido gran cantidad de las extensiones agrícolas. La producción agrícola está muy golpeada en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, con seguridad también que el ganado vacuno, como lo decimos, también debe estar afectado, aunque por el aire, durante los recorridos que hemos hecho, no hemos encontrado muchos lugares donde haya concentración de ganado. Al parecer, los propietarios han tomado las precauciones y han trasladado su ganado a lugares de altura, porque sí hemos encontrado concentración de ganado en lugares que están mucho más altos y que de una u otra manera, por lo pronto, están a salvo. Viceministro, durante este fin de semana se han realizado operativos para rescatar a personas de comunidades inundadas. Al promediar las 100 personas han sido rescatadas. ¿Cómo se ha realizado este trabajo, por favor, y en qué municipios? Han sido cuatro operativos los que se han realizado el día de ayer, domingo. Dos operativos ha realizado el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, con la finalidad de ir y verificar el daño que se ha originado en la producción agrícola en Santa Cruz, pero al mismo tiempo acompañados de técnicos, no solamente del CEARPI, sino también técnicos de su ministerio y autoridades locales para ver los lugares donde se tiene que hacer el trabajo de contención de los ríos. En lo que concierne a la defensa civil, nosotros hemos desarrollado también el día de ayer dos operativos de rescate directo, porque el día anterior hicimos un recorrido, como normalmente llaman en términos técnicos, un rastrillaje por todos estos municipios para identificar la posibilidad de encontrar personas que estén aisladas. En estos dos operativos se han rescatado 48 personas y que sumados a los 22 que ya habíamos hecho en el municipio de Cabezas y en parte de los valles se han rescatado hasta ahora 70 personas en los distintos operativos. También es importante remarcar que ya en este trabajo de coordinación, también el Ministerio de Salud, a través del programa SAPS y Mi Salud, está interviniendo, llevando asistencia médica y los gobiernos municipales con defensa civil, llevando alimentos a aquellas comunidades que han quedado aisladas. Viceministro, ¿qué tipo de alertas y en qué zonas se han declarado, por favor? Alerta roja en el departamento de Santa Cruz. Esto lo ha declarado el CEARPI y CENAMI. De manera que Santa Cruz en este momento se nos convierte en uno de los departamentos de atención, podríamos decir, de emergencia. Estamos con nuestras unidades militares en afronte. La unidad militar del Ranger de Montero ya se ha movilizado hacia el norte, integrado por la zona del municipio de San Pedro. Y la policía militar se ha movilizado a la localidad de Paila, donde se han instalado ya unidades de monitoreo permanente. Y el municipio, algunas regiones del municipio de Cochabamba, especialmente la zona del Valle Alto y del Cono Sur, y el norte de La Paz todavía se mantiene en alerta roja. Viceministro, ¿existe un trabajo coordinado con autoridades departamentales, especialmente en Santa Cruz, tomando en cuenta que se ha declarado ya alerta roja? Bueno, nuestra coordinación en Santa Cruz hay que reconocer que es todavía débil con el gobierno departamental. Si bien se han venido desarrollando ya tareas de coordinación con el CEARPI para ver el tema de comportamiento de nuestros ríos y nuestras cuencas. Todavía, en términos de coordinación con el gobierno departamental es muy débil, con los gobiernos municipales sí estamos haciendo un trabajo con mucha, muy buena coordinación. Y con el resto de los gobiernos departamentales la coordinación es permanente, lo mismo que con el resto de los gobiernos municipales, con quienes sí hay una relación más directa y una coordinación mucho más fluida. Viceministro, ¿cuál es el pedido, la solicitud para el gobierno departamental? Hay varias denuncias de que solamente se estaría ocupando de lo que pasa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que se estaría descuidando los municipios de este departamento que es uno de los más grandes o el más grande que tiene nuestro país. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la recomendación y el pedido también para el gobernador para ir paleando estas necesidades que surgen a raíz de comunidades inundadas y problemas también en la producción que se tiene a raíz de las intensas lluvias? Primero cumplimiento de la ley 602. Nuestra ley 602 y su reglamento, que es una ley que modula y regula la gestión de riesgos y la gestión de desastres, es una ley que da competencia a los distintos niveles del Estado. Y los gobiernos departamentales, según la ley, tienen la obligación de coordinar con el nivel central ante la necesidad de más apoyo y de intervención con mayor capacidad económica, logística, técnica, etc. De manera que se debe dar cumplimiento a la ley. Sin embargo, también desde el punto de vista humanitario, hay necesidad de hacer una coordinación más directa, hay necesidad de hacer reuniones de trabajo técnico y en todo caso la convocatoria que hacemos nosotros es la de poner actitudes políticas sectarias y trabajar el bien de la población, que es al final la que nos necesita y la que nos ha elegido en algunos casos para gobernar el país y otros a nivel departamental. Y a través de esta delegación nosotros estamos cumpliendo funciones administrativas y tenemos nosotros la obligación del cumplimiento de nuestras leyes, de nuestros decretos, de nuestras normas. Esto es beneficio de la población boliviana. Sin embargo, nosotros como nivel central, como les decía, estamos abiertos a cualquier tipo de coordinación y ante la ausencia, en este caso, del gobierno departamental, lo venimos haciendo de forma directa con los gobiernos municipales. ¿Qué previsiones se tienen, viceministro, tomando en cuenta que las lluvias continúan en nuestro país? ¿Cuáles van a ser las zonas más afectadas? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y la recomendación especialmente para las poblaciones o comunidades que están cerca de los ríos, tomando en cuenta que es un riesgo la crecida de los mismos. Había 35 ríos en nuestro país que estaban con alerta, por favor. Primero que el mes de enero se considera un mes extremadamente crítico porque se cree que en este mes va a ser donde va a haber mayor cantidad de precipitaciones fluviales y, obviamente, mayor incremento del caudal de los ríos. Convocatoria a los gobiernos municipales a que activen sus unidades de respuesta rápida, sus unidades de expresión de riesgo, mantener la comunicación permanente que lo tenemos, queremos manifestar también que ya nuestras Fuerzas Armadas están en afronte en todas sus comunidades militares a través de los comandos estratégicos operacionales, donde también se puede hacer un nivel de coordinación para una respuesta inmediata. A la población que tenga cuidado, precaución, que empiecen a tomar ya las medidas preventivas ante cualquier información que tengan del crecimiento de sus principales ríos, a los conductores que traten de manejar de forma más cuidadosa por las carreteras, que traten de evitar transitar en horas nocturnas, que cuando haya precipitaciones fluviales se parquen en lugares seguros hasta que pase la lluvia, no arriesgar en lugares que ya se consideran críticos en las distintas carreteras. Y por lo demás, manifestarles que hay un gobierno que está presidido por el hermano Lucho Barce, que está con condiciones de ayudar, o ayudar, socorrer, pero al mismo tiempo asistir a todas las personas que se vean afectadas. Contamos con los medios, contamos con los recursos económicos suficientes como para poder enfrentar estas últimas semanas o últimas semanas y últimos días de la gestión 2021, pero también ya contamos con recursos para la gestión 2022. De manera que lo que nos queda a nosotros como Defensa Civil, con todos sus equipos y especialmente las Fuerzas Armadas, es estar en apronte, estar las 24 horas del día pendiente de lo que sucede para que el impacto de los desastres pueda ser mucho menor. El día de mañana nos estamos dirigiendo a Cochabamba, con el gobernador vamos a hacer un recorrido aéreo por todos los cauces de los ríos, los municipios afectados, para poder verificar y constatar si hay necesidad de hacer algunos trabajos preventivos en algunas zonas donde nos permitan introducir maquinaria pesada para evitar que los municipios que ya han sufrido puedan recibir un segundo golpe. ¿Cuántos recursos ya se han erogado, viceministro, y cuánta ayuda humanitaria también ha sido distribuida en el país? Por favor. Bueno, en términos de recursos económicos, todavía no hemos hecho la cuantificación respecto a esta etapa denominada etapa de lluvias y desastres por inundaciones, pero todavía contamos con saldos suficientes del presupuesto que se nos ha asignado de más de 65.800.000 bolivianos. Nosotros estamos asistiendo ya con ayuda humanitaria a más de mil familias en todo el territorio nacional, de manera que todavía la cuantificación económica va a tardar un poco hasta fin de año, que es el año en que se cierra la gestión. Pero lo más importante es decir que contamos con los recursos económicos y contamos con la voluntad política de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de dar y apoyar con todo lo que sea necesario en estos momentos difíciles que vienen a atravesar la buena pandemia. Viceministro, ya para cerrar esta entrevista, se está realizando un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Productivo para cuantificar, usted lo decía, se está vía aérea verificando la cantidad de hectáreas que ha sido afectadas de producción de alimentos en nuestro país. Efectivamente, el día de ayer el ministro Revy González, que es el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, él ha sido el que ya con su equipo técnico ha hecho dos operativos de vuelo por las distintas zonas, con apoyo de un helicóptero del ejército, de manera que este trabajo también lo ha manifestado, que va a ser permanente, estamos en una coordinación fluida, Defensa Civil está poniendo a disposición de todos los ministerios, toda su capacidad de movilización para que los mismos puedan ya empezar a trabajar en torno a sus competencias. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yale y por supuesto como medio de comunicación también prestos a poder colaborar en caso de ser necesario informar de algunas alertas que se van desarrollando y que se van dando a conocer en los municipios y en los departamentos también. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, haciendo referencia a este trabajo que se viene desarrollando. Son 15 personas hasta la fecha que han perdido la vida a raíz de las intensas lluvias en nuestro país. Siete los departamentos afectados, nueve mil las familias que se han visto afectadas, tres mil hectáreas que también han sido afectadas y más de cuatro mil cabezas de ganado que se han perdido. trescientas ochenta viviendas en todo el país se han visto afectadas, de las cuales ochenta definitivamente han quedado derrumbadas de manera total. Entonces se está realizando un trabajo para ayudar a todas estas familias y se ha declarado alerta roja en el departamento de Santa Cruz, tomando en cuenta que es uno de los que más problemas tiene. Ha lamentado el viceministro que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, haya dejado de ayudar, haya dejado de coordinar. Existe una ausencia de autoridad en ese departamento para atender estos temas que realmente están preocupando no solamente a las familias, a la producción del departamento de Santa Cruz también, que es uno de los fuertes que tiene ese departamento. Nosotros, después de esta entrevista, tenemos que hacer una pausa. Enseguida vamos a continuar con más información para ustedes.